hola amigos bienvenidas al canal de recetas de mi mamá hoy estamos acá con luis ángel y hoy voy a presentarles algo que ya días que he tenido este pensado hacer hacerle los forros a mis sillones porque brisa le encanta subirse a los sillones aunque solo la dejaron embarazada pero estoy orgullosa a ser mamá soltera hoy dice contesta si dice va a ser mamá soltera miren cómo va esa barriga miren porque se enoja cuando le tocan el estómago bien se enoja a la mina hoy ya la mordió en serio le vamos a hacer los pañales a brisa le vamos a hacer los pañales bueno pues bueno como estamos contentos de que van a haber perritos no no lo esperábamos pero estamos contentos hoy sí ya nos dijeron que sí que sí van a haber perritos bueno pues de esta manera estoy haciendo los cobertores de mis sillones acá pueden ver les coloco una parte y me quedan de esta manera si es de que esto es lo que me va a cubrir son cafecitos aquí tengo el área en la parte de atrás y yo ya los compongo ahí y me quedan así también en el color café va cafecito y se puede usar blanco allá me falta que costurarle un pedazo bueno así es de que acá tengo el otro le estamos dando 35 centímetros para los brazos del sillón y ya 53, 35, no murimos 35 dimos 54 y acá vamos a dar igual 54 ahí está ya verán cómo me quedarán estos cobertores yo creo que estos también ya los venden y fabricados los he visto en aquí no pero los he visto en internet y yo el día que fui a la capital pues encontré esta tela me gustó porque yo no la había visto de que habían telas de esta de este tipo hasta esta vez que fui me encontré con esta telita esto es para el brazo del sillón puede uno usarlo en color café y puede usarlo en color beige porque este es un beige como crema entonces me encantó el colorcito y dije hoy es cuando me llevo 3, 4 yardas compré 5 cremas extras porque esto sirve hasta para hacer almohadas las fundas de las almohadas quedan muy bonitas entonces quiero sacar para mis sillones y pues si me sobra pues voy a sacar para una mi almohadita por ahí yo pensé que iba a decir que trajo de sobra por si se confundía iba a volver a hacer otra a mi sangre lo hice oigan pero pues ya me estoy diciendo que si me voy a confundir vuelvo a hacer otra bueno a veces pasa a mí me pasó una vez de que quería una falda para una muchacha de escuela pero ya para practicante entonces será tallada y por estar platicando corté lo de abajo lo de encima y agarré una parte de abajo y la tela iba exacta cuando yo vi que la tenía cortada agarro en pura carrera a buscar la tela y me costó encontrarla y regresar a la casa a volver a cortar y volver a hacer la falda si ya me pasó una vez por estar platicando y dice Luis que el de estos se imaginó de que había comprado de más por si me equivocaba bueno sucede sucede uno siempre se equivoca pero equivocando se aprende uno ¿verdad? si si así es uno equivocándose ahí va aprendiendo uno yo donde estudiaba el año pasado enseñaban esto de cortes confección cocina manualidades carpintería electricidad metales agronomía y también artes plásticas y para hacer pastel también acá está mira repostería era repostería le decían cortes confección acá así iría esta es la parte tenemos tengo que hacerle su ruedito acá ya voy a unir y hacerle también su costurita y así ya voy a sacar la segunda funda para mi edredón así es de que ahorita vamos a cortar el otro la otra parte aquí ya tengo la parte de media aún tengo que quitarle las orillitas porque las orillas tienen hay que eliminarlas entonces vamos a ir quitando toda la orillita y ya montarle un bies para que nos quede bonito bueno Brisa 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 se enloquece cuando ve un gato Brisa no sé lo que apenas sale con su gran panzona y ya corriendo es que están viendo un gato ay Brisa se enloquece cuando ve un gato ella quisiera agarrarlo y despedazarlo apenas corre con la barriga verdad todavía intenta brincar la pobrecita a Sal dijo que le mordió que cuando fuimos allá allá a la montaña a la parcela sí la mordió y como allá siempre hay ratones ahí de todo y que si ella porque en realidad era un ratón la mordió la trompita ¿y qué hizo? solo vi que dio gritos y se fue corriendo y luego se fue a perseguir una vaca y no sé lo que era la que a mí una vez me sacó corriendo yo creo que aquí te voy a sacar una de tu sábana para que te tapes con este enorme calor hoy sí hay calor hoy sí está haciendo calorcito pero fuerte casi estoy sudando y Luis Ángel dice yo quiero una taza de café dice en este enorme calor pero como el cafecito siempre le hace falta uno pues hay que tomarse un cafecito aunque sea con el ventilador a la par bueno creo que vamos a minita ni voy a hacer ni voy a hacer porque la pobrecita hoy es solo deberes y deberes y deberes miren cómo está ahí ahí está tan atenta haciendo sus su su está haciendo su una risa para la cámara una sonrisa si está minita no quiere minita a ver minita una sonrisa para la cámara hasta humito echa en la cabeza de tanto estudiar ella está muy atareada dejémosla porque ella está con sus tareas Luis Ángel porque no entrega tareas ya bien con las salitillas y luego pues ya continúo con todo el resto para cubrir el sillón y así es me gusta más trabajar lo que es costuras en la noche porque en la noche yo trabajo tranquilamente no me molestan de que buscan de que necesito vender allá o algo entonces me levanto y ya no me vengo a sentar entonces siempre dejo a medias la costura entonces en cambio de noche pues ya ya tengo cerrado ahí a la venta y yo estoy ya descansando pero en mis momentos libres de descanso pues siempre hay algo que a mí me encanta hacer para mi patita me encanta decorar mis sillones decorar mi casa entonces pues en tiempos libres yo me pongo a coser hacer travesuras porque me encanta estar travesiendo bueno creo que llegamos ya a la otra parte nos falta la otra y ya acá tenemos la primera aleta esto va pegado a la otra parte del sillo y así es como yo elaboro mis mis propios este cobertores pues me salen mucho más baratos comprando yo la telita y y elaborándolos ya y los hago cabalito a la medida que que necesito verdad porque a veces uno compra sus sus cobertores y y están demasiado grandes que no me gusta que me sobra aquí que me sobra allá en cambio acá pues yo estoy confeccionándolos ya con la medida del sillón las medidas que tiene entonces ya no ya no necesito estarle metiendo aquí ni allá sino ya ya va con medidas directamente las que tiene mi sillón y pues lo único que me toca es estar confeccionando ahí las piezas pero a mí me encanta estar cociendo luisángel me estaba preguntando mamá y usted podía hacer calzoncillo la pregunta que me hace el luisángel si le dije te hago uno de estos yo era puro tarzán con calzoncillo coge puro tarzán eso me preguntaba lo que luisángel piensa si puedo hacer calzoncillo si pero con zíper dice es que luisángel a veces tras cámara me hace unas preguntas que que no debe de hacer ¿verdad? y lo bueno es que esta maquinita pues tiene tiene lucecita entonces me va ayudando bastante ahí con la luz con el alumbrado público porque si no me costaría si no tuviera lucitas usted fue aquí hace cuántos años que me estaba contando que estaba jugando y creo que era ah si si pero no era yo mi hermano mayor allá si mi hermano mayor ve este video se va a recordar mi mamá de mi papá era era no era porque él está vivo pero pero él le encantaba hacer pantalones y entonces él mantenía su maquinita de costuriar y pues en las noches a veces ellos estaban afuera o haciendo alguna otra cosita y nosotros pues traveseando adentro y mi hermano quiso aprender a coser a máquina y comenzó a mover porque eran las máquinas antiguas de pedal y él movía y movía y yo inocentemente llego y meto el dedo acá y me traspaso la aguja al otro lado y eran gritos y mi hermano ¿qué hizo? me tapó la boca para que no escuchara mi mamá y mi papá de que yo pegaba gritos ahí cómo no si me traspasó el dedo con la aguja pero y lo bueno es que no me hizo nada más sí que usted tiene que tener buenas infancias como yo que quería subir un bordo de arena con una bicicleta vieja y que si cuando lo quería subir ya no aguanté pedalear estaba pequeño y que si me vine de retroceso y donde yo quise frenar con el freno de adelante para que la llanta frenara no me fuera de espalda y que si estaba reventado tuve que frenar con el de atrás y me eché la bicicleta encima solo escuché que me tronó el brazo con hinchado tenía el brazo quebrados el siguiente día enyesado pero no lloré no lloré eso fue lo bueno porque estaban un montón de patojas allá y me dio vergüenza llorar en el salón entonces me aguanté solo y si me vine aquí si me vine a llorar hasta la casa bueno hasta aquí dejamos este video pues ya se nos hizo mucho tiempo bla 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 y menos trabajo entonces en un próximo video yo les mostraré como quedaron los cobertores de mis sillones así es de que a seguir esperando el próximo video que Dios les bendiga ¡Gracias!